Bueno, vamos a darle la bienvenida rápidamente a nuestro invitado. Ya nos acompaña el que habíamos anunciado por bastante tiempo justamente para hablar de ese tema económico. José Luis Forza, el senador de Comunidad Ciudadana para hablar sobre ese tema de experimentos de créditos hasta junio del 2021. José Luis, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Un tema de preocupación de muchas personas, el tema económico y el empezar a pagar los créditos. Muchos efectos después de esta modificación del actual gobierno respecto a cómo se va a llevar adelante ese tema de pagos. Bienvenido. Buenos días, Selma. Buenos días, Rodrigo. Saluda a la teleaudiencia. Una aclaración, Selma. No soy senador, soy diputado. Nada más necesito. Yo iba a aclarar, pero he dicho no interrumpiré, ¿no es cierto? José Luis Forza, el que es diputado por el departamento de Terejía, lo está cambiando, Selma. Pero bueno, José Luis, a ver, contanos exactamente en qué consiste este decreto lanzado por el gobierno respecto al diferimiento de los créditos. Bueno, es el decreto 4409 que se lo emitió el 2 de este mes y que está causando mucha polémica con el sector financiero. Por cuanto el sector financiero esperaba que, de acuerdo a los decretos anteriores y leyes que se emitieron durante esta gestión por efecto de la pandemia, el diferimiento era hasta el 31 de diciembre, o sea, en días más. Y a partir de enero los prestatarios tendrían que empezar a pagar normalmente sus cuotas, intereses y capital. El problema es de que nuestra economía todavía no está recuperándose. Entonces, yo veo con buenos ojos, con buena intención, que este decreto 4409 está dando oxígeno a los pequeños productores. Obviamente, en toda negociación no todos van a ganar. En este caso, el sector financiero no es que va a entrar en quiebra, pero va a reducir sus utilidades. Además, el decreto establece que las entidades financieras pueden negociar con cada uno de los prestatarios, con cada uno de los sujetos de crédito, las posibilidades de repago. Posiblemente algunos estén empezando a recuperar rápidamente o tengan más posibilidades y se establecería un flujo de caja, que eso en los anteriores decretos no se estableció. ¿Qué significa este flujo de caja? Que cada sujeto de crédito tiene que presentar su plan. Obviamente no tiene que ser ni muy optimista ni muy pesimista, lo más realista posible, que permite establecer el periodo de recuperación de las microempresas, de las empresas pequeñas, medianas e incluso las grandes. De tal manera que ellos mismos, por sus propios procedimientos y expectativas que tengan y sus posibilidades de crecimiento o de recuperación, puedan plantear a las entidades financieras un plan de pagos, que normalmente se lo hace. Pero en tiempos normales, reitero, eso es relativamente más fácil, pero en tiempos de incertidumbre, como estamos viviendo todavía, es un tanto más difícil. Y consideremos además de que se está hablando muchísimo de una segunda pandemia que puede provocar mayor crisis económica en nuestro país. De hecho, ya todo este año, es muy difícil, ¿no? José Luis, sobre el tema del flujo de caja para ir parte por parte, eso significa, a ver, que estoy entendiendo que yo como prestatario puedo ir al banco y decirle, miren señores, esto es lo que a mí me está entrando de plata en mi negocio, en mi empresa, y por lo tanto les propongo este plan de pagos. ¿Es así? Evidentemente es así. Y creo que eso el banco tiene que evaluar con criterio financiero porque tiene los instrumentos para hacerlo de tal manera, ¿no? Y eso permitiría que el sujeto de crédito, en este caso los acreedores, puedan establecer una relación más formal con las entidades financieras y decir, bueno, esta es mi propuesta, el banco obviamente no la va a aceptar tacitamento, tal vez sí, pero se puede entrar a una negociación de tal manera que haya un acuerdo entre el sujeto de crédito y las entidades financieras para que en el fondo las entidades financieras no pierdan su dinero y los sujetos de crédito se sientan amparados, protegidos por la entidad financiera y continúen trabajando. Porque lo peor que podría suceder, Rodrigo, es de que los pequeños productores abandonen, no tengan capacidad de pago y finalmente se vayan. Y eso que significaría mayor pérdida en esas circunstancias para las entidades financieras. Las entidades financieras no son inmobiliarias para quedarse con los bienes, con las hipotecas, ese no es su negocio. A los entidades financieras lo que les interesa es el flujo de caja para que les permita hacer el repago del capital y los intereses que ellos generan por prestar el dinero. Ahora, ¿qué pasa con los intereses? Porque inclusive te digo yo que soy medio ignorante en estos temas y yo me confundo. A ver, este decreto dice que no se puede aumentar los intereses. Pero a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Qué significa esto? ¿Significa que por los nueve meses no va a haber ningún tipo de interés extra o que no se va a aumentar la cuota de capital interés? ¿Qué significa este hecho de que no se puede aumentar los intereses, que no se deba aumentar los intereses? La ley que se promulgó más los decretos complementarios establece un congelamiento. En los nueve meses hasta el 31 de diciembre, todo está congelado como si el tiempo se hubiera detenido, Rodríguez. Y a partir de enero se retoma. Ahora, además, ¿qué establece este nuevo decreto? Que los sujetos de crédito reprogramen estos nueve meses, seis meses, en algunos casos, el pago desde la última cuota que les corresponde a ellos. Si tuvieran que su vencimiento, digamos, fuese a fines del 2022, ellos pueden desde el 2022 reprogramar esto que no han pagado estos nueve meses capital interés hasta dos años y en algunos casos puede estirarse dependiendo del flujo de caja y dependiendo nuevamente de la evaluación que haga la entidad financiera. Todas las entidades financieras, todas cooperativas, bancos, etcétera, hacen una evaluación. Cuando yo, tú, cualquier ciudadano acude a un banco a solicitar un préstamo, lo primero que nos dicen es su boleta de pago. Y la boleta de pago nos dicen, mínimamente se puede prestar hasta un 40%, porque el 60% es para cubrir alimentación, vivienda, etcétera, transporte, etcétera. Entonces, nuestra capacidad de pago solamente está hasta el 40%. En esas mismas circunstancias se tiene que hacer para los pequeños productores. Por supuesto que en este caso tienen que tener muchísimo cuidado en evaluar el flujo de caja, qué significa, las ventas futuras que tengan. Y en eso yo puntualizo muchísimo de que es muy delicado por cuanto... Ayer hablamos del contrabando. El contrabando ya ha arrasado totalmente a nuestro país. Es muy difícil que nuestros pequeños productores puedan recuperarse ante los precios competitivos por efecto de la devaluación, del tipo de cambio, tanto en Brasil, en Perú, en Argentina, que no están llegando muchos productos a precios íntimamente bajos por efectos de la hiperinflación que ellos están sufriendo y las devaluaciones. Un solo ejemplo, Argentina está vendiendo leche en tres bolivianos y nuestra pila en Tarija está vendiendo a cinco. No solamente los que somos muy conscientes, muy ciudadanos, muy, digamos, recautelando los intereses de nuestras industrias, compramos leche y pila, pero el común denominador de la gente tampoco lo va a hacer porque la situación económica les obliga a ellos a buscar un precio más bajo. Y tenemos que entender que el siguiente paso de la economía es que el gobierno plantee un plan de reactivación económica. Nosotros, como Comunidad Ciudadana, como bancada opositora, estamos exigiendo, estamos pidiendo que el gobierno cumbra sus promesas. El gobierno, una de sus promesas dijo, tenemos que bajar el IVA para que incentivemos a la economía, pero hasta ahora no está planteando absolutamente nada. Seguramente este debate va a empezar a partir del mes de enero porque este mes de diciembre casi está agotado por las fiestas y porque además hay un receso parlamentario en las dos últimas semanas, Rodrigo. Volviendo, de acuerdo, José Luis, pero volviendo al tema de los créditos, a mí me ha gustado ese concepto que has utilizado que dice es como si se hubiera congelado el tiempo. Entonces yo estoy entendiendo, y para que la gente que nos está mirando entienda bien, que por los nueve meses del diferimiento es como si se hubiera congelado el tiempo. No hay interés extra. El interés que se paga es el mismo, no se va a pagar un peso más que si es que no hubiera habido pandemia, no hubiera habido diferimiento. Es decir, es como si se hubiera congelado el tiempo. Ese concepto me parece bien importante para que la gente entienda. Y lo siguiente que también creo que tiene que quedar claro es si mi crédito, por ejemplo, terminaba en marzo, por darte un ejemplo, si en marzo yo, según mi programación original, yo tenía que terminar de pagar, los meses que se ha congelado empiezo a pagarlos después de marzo. ¿Es así? Así es. Y si no te da el flujo de caja, puedes estirarlo hasta dos años. Hasta dos años más. Incluso, de acuerdo a las circunstancias, se puede, el decreto dice, se puede reestructurar, se llama reestructurar, ese plan de pagos, hasta cinco años incluso. Pero no creo que las empresas financieras acepten eso, y tampoco los sujetos de crédito, porque yo como acreedor o como deudor al banco no quisiera estirar mi deuda si puedo pagarla antes porque tengo que pagar intereses, ¿no es verdad? O sea, el banco en ese sentido no va a perdonar ningún día de interés, o sea, interés vencido, o sea, interés demora en el caso de que entremos en mora. Pero quiero aclarar algo más, Rodrigo. En estos nueve meses, algunas empresas, microempresas o personas que han estado en posibilidades, voluntariamente han estado pagando a las entidades financieras. Porque las entidades financieras también se han preocupado de llamar y decir, ¿puede pagar o no puede pagar? El decreto establece que no se pague. Pero si usted puede pagar, díganos y cumpliremos. En algunos casos sí se está haciendo eso. Entonces, los bancos o todas las instituciones financieras no han estado, digamos, en este proceso de congelamiento que no han recibido absolutamente nada de intereses y capital. Lo que sí es claro también que los bancos y las instituciones financieras en general también han tomado algunas medidas, ¿no? Y dentro de esas medidas ha sido reducir la cantidad de personal porque la dinámica de la economía ha obligado a achicarse un poquitito y eso les ha permitido también reducir sus costos operativos y costos administrativos. Bueno, ahí está. Me parece muy importante. Se le hizo una consulta sobre el tema reprogramación. Permítame, Rodrigo. Adelante, adelante. Hay mucha gente que está al pendiente de uno que es reprogramación y refinanciamiento. Hay la necesidad de la gente de conseguir recursos económicos, uno, para cubrir deudas, pero también para poder darle un poquito más de movimiento a su economía. Esta posibilidad de, a pesar de la crisis, la situación, y tener que reprogramar o el poder refinanciar, si nos puede explicar la diferencia y las posibilidades. Yo, Selma, tengo una deuda que vence, como decía Rodrigo, en marzo, pero no puedo cumplir, entonces tengo que reprogramar esa deuda. Puedo reprogramarlo hasta el año 2022, digamos, hasta el 2023, si así lo amerito. Y refinanciar sería buscar un nuevo crédito para cubrir ese y establecer un nuevo plan de pagos, sea con ese mismo banco o sea con otra entidad financiera, porque las entidades financieras y las leyes establecen que si yo no puedo cumplir con el banco X, digamos, puedo acudir a otra entidad financiera y yo me lo compro a la deuda. Y seguramente las condiciones las establezco yo como sujeto de crédito con el banco con tasas tal vez menores o iguales o plazos mayores, porque eso es un común denominador en las operaciones financieras locales y a nivel internacional, por supuesto. Entonces, refinanciamiento significa que yo pueda acudir a otra entidad financiera y que me compre la deuda. Y la reprogramación con la misma entidad financiera que estire mi plan de pagos. Yo les dejo por publicidad a ustedes, digamos, mil bolivianos y no puedo cumplir, les digo, nos reprogramaremos a partir de enero, les pago 500 en enero y 500 en febrero. Esa es la reprogramación, Selma, no sé si está claro. Clarísimo, clarísimo, José Luis. A ver, no sé si conoces este tema porque ya entramos en el detalle, nos están escribiendo de Bermejo, nos están escribiendo de Bermejo y nos consultan, dice, sobre la actualización del seguro, dice, hacen firmar y luego dicen que paguen el seguro para el mantenimiento del crédito. ¿Conoces algo de eso o ya es el detalle, detalle de cada banco? ¿Cómo será, no? Es el detalle, detalle, pero las instituciones financieras tienen la opción como para cualquier sujeto de crédito de consultarle si quieren acogerse a un seguro y eso significa una pequeña cuota más, digamos, con la tarjeta de crédito, con el crédito, para prevenir posibles eventualidades de quiebra o de impago intempestivo, por decir, es un siniestro un sujeto de crédito y bueno, no va a poder pagar definitivamente, entonces, esa, esa, ese seguro permite de alguna manera cubrir parte de esa deuda, es una operación que hacen todas las entidades financieras, no se hacen con las tarjetas de crédito, no se hacen con las tarjetas de débito, pero eso es en consulta con el sujeto de crédito, no es obligatorio. No es obligatorio. Bueno, yo les hago recuerdo a nuestros amigos televidentes que José Luis, que es economista, es diputado, nos está haciendo el favor que ayer le pedimos de discutir este decreto porque la verdad es que hemos llamado a la ASFI y no nos hacen caso en la ASFI y hay mucha gente que tiene como nosotros muchas dudas sobre esto, o sea que tampoco es que José Luis sea autoridad, pero igual nos llegan algunas consultas que reitero con esa aclaración, yo no sé si las vas a poder absorber, pero de todas formas las leo, dice, buenos días, acerca de los bancos tengo un problema desde septiembre, tengo un problema, desde septiembre queremos hacer condonar la deuda por fallecimiento y estando con la deuda al día en los pagos y hasta la fecha no dan respuesta ni solución, ya no sé dónde reclamar, los del banco solo nos dicen que el seguro no responde, ¿qué podemos hacer? Aquí hay un caso, estoy entendiendo, de un seguro que no está cumpliendo con lo pactado, no está cumpliendo con el acuerdo, aquí me imagino que tendría que intervenir, tendría que intervenir la autoridad del sector, no sé qué opinas vos José Luis. Totalmente de acuerdo a la ASI, pero además sería interesante que este señor o esta empresa pueda leer detenidamente las cláusulas del contrato, muchas veces los contratos y lo digo sin ser priorativo con las entidades financieras, tienen algunas cláusulas con letras chicas y muy menudas que a veces no las leemos, las pasamos por encima y cuando llegado el momento ellos se amparan y se queda escrito un contrato con tales y tales condiciones, entonces ahí yo recomendaría que lean detenidamente y si es posible con un asesor legal las condiciones y las cláusulas del contrato que establecerían las formas de pago o la condonación en caso de fallecimiento o impedimiento parcial o total de los, en este caso de los productores que pueden ser pequeños empresarios. Porque los accidentes pueden darse en cualquier institución, o sea, bueno, cualquier empresa, sobre todo en las que trabajan con mucho con mucho personal y con maquinaria y equipo que es de riesgo por supuesto. Ahora, fíjate vos y este, este tema nosotros lo hemos, hemos tenido varias quejas, la verdad, por eso lo voy a leer íntegro, dice, muy buenos días, es increíble, dice, como las financieras hacen lo que les da la gana, en ProMujer nos hicieron pagar el interés de los nueve meses hasta ahora para poder refinanciar, entonces no se está aplicando como debería la norma. Nosotros como canal hemos recibido varios, varias quejas de ProMujer. Ahora, entiendo que si ha ocurrido eso se tiene que resarcir a los prestatarios, en alguna parte leí eso, no sé si, si conoces este tema, José Luis. En detalle no, no conozco, Rodrigo, pero resarcir daños, me temo muchísimo que las entidades financieras puedan aceptar eso. De hecho, en este momento hay una especie de la bascada. Perdón. No, lo que te decía es a los prestatarios, porque parece que ha habido ese caso, a los prestatarios que alguna entidad financiera les ha obligado a pagar interés cuando no deberían, ¿qué pasa en ese caso? No, en ese caso las instituciones financieras, si les han obligado y existe el documento de que sí están obligados a cancelar, ese dinero tiene que reprogramarse para las cuotas del diferimiento que sería a partir del mes de enero, porque la ley y los decretos establecían que no se puede obligar, y reitero, si algunos sujetos de crédito, algunas empresas, algunas microempresas, lo han hecho, es en forma voluntaria, pero no, las entidades financieras no pueden imponer, no deberían haber impuesto eso. Tengo entendido que algunas han presionado, porque también las instituciones financieras tienen sus oficiales de crédito a los cuales les imponen ciertas metas, entonces ellos se sienten obligados a presionar a sus acreedores, eso es normal, o sea, en la empresa privada siempre se ponen metas de cumplimiento en absolutamente todas las empresas privadas. Bueno, ahí está, entonces, amigo, amiga que nos ha escrito, si es que usted ha tenido o ha pagado interés, eso va para el próximo año, porque no debería haber ocurrido, yo rescato el concepto de lo que ha dicho Porcel, es como si se hubiera congelado el tiempo, como si hubiera, usted no debería haber pagado interés por esos nueve meses, por tanto, eso tiene que ir para adelante, pero bueno, todo eso, además, nosotros estamos esperando, ojalá que la gente de la ASVI rápidamente se pronuncie, porque la ASVI, me imagino, José Luis, es la entidad que tiene que orientar a los prestatarios sobre este tema, eso para ir ya acabando. Bueno, para terminar, entonces, Rodrigo, yo me comprometería en el transcurso de esta semana como diputado a hacer una solicitud a la ASVI para que nos dé respuesta a esa y a muchas interrogantes que pudiéramos hacerlo, ¿no? Y en lo sucesivo yo me comprometería ya en la próxima gestión porque nos quedan solamente dos semanas, las dos últimas semanas desde el exceso parlamentario de apersonarme a la ASVI en la Paz y hacer las consultas necesarias. Y podemos hacerlo solamente personalmente o como bancada de oposición porque este es un problema que atinge a todos los bolivianos y es necesario que esto se aclare. en este momento en este momento de una batalla entre ASOBAN y el Estado, ¿no? Pero el Estado en este momento tiene las leyes, los decretos que le amparan, entonces, hasta que no se dilucide de todo esto todavía va a persistir esta especie de confrontación, pero creo yo que la Constitución establece la protección a los sujetos de crédito y también de una u otra manera a las entidades financieras para que no entren en bancarrota porque eso no va a ser el caso. Bueno, gracias José Luis, vamos a estar atentos y en contacto con vos para poder tener las respuestas que la gente requiere, me parece excelente que puedas ir a la ASFI porque es la entidad, nosotros creemos que tiene que dar las respuestas. Muchas gracias José Luis y la gente está muy atenta a esto porque obviamente es un tema de interés general. Un favor más, Rodrigo, reiterar que mañana hemos hecho la gestión para que el viceministro de lucha contra el contrabando esté y sería interesante que la ciudadanía esté presente, que las empresas, que las instituciones que tengan que ver con el empresariado porque es una oportunidad que nosotros como tarijeños tenemos para proteger parte de nuestra industria, la cadena de uva, vino a Sisinganis, industrial, artesanal, a los productores de uva que es muy importante porque caso contrario se puede perder esta importante actividad que nos ha costado más de 50 años de trabajo. Por un lado y por otro lado vamos a tener también fuertes debates con relación al presupuesto general del Estado que se está revisando y hoy ya tengo algunas apreciaciones por supuesto que el Ejecutivo ha rechazado la propuesta que dejó la señora Áñez y están elaborando una nueva propuesta esperamos esperamos que nos lo hagan conocer para que también podamos hacer nuestras aportaciones y sugerencias respecto a la idea es contribuir a que el país salga adelante y no buscar enfrentamiento muchas gracias los digo un saludo a la teleaudiencia muchas gracias Selma un saludo José Luis gracias gracias a vos José Luis Gracias a vosotros